Música Ay que bonito, que bonito En esta hermosa mañana ya En esta hermosa desayuna mis amigos Ahí está, ahí está El baile tradicional En la linda tierra de Acostambo Acostambo Y así, así nos acompaña La familia Rojas Chamorro Claro que sí En esta hermosa mañana En la linda tierra de Acostambo Acostambo Salucha, salucha, salucha Salud, salud, salud Muchas gracias, gracias Calientito, calientito Ay, ay, ay Así, así Ahí están mis amigos de la familia Rojas, rojas Que se sierva, que se sierva, que se sierva Ay, ay, salud, 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 salud Ay, ay, ay Así de esta mañana mis amigos Esta hermosa mañana Ay, qué bonito, qué bonito Ay, 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 la, 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 la Sí, sencillo Ay, ahí, ahí Qué bonito, qué bonito Así mis amigos, así Ahí está desde el puente Vista Alegre Acostando Perú Ahí está la sesión cultural Clórica Machos y Capachos Acostamos Machos y Capachos Esa hermosa tradición Acostabina Baila, baila Las chicas solteras Solteritas Qué bonito, qué bonito Bota de aplausos Bota de aplausos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ay, qué bonito mis amigos Qué hermoso, qué hermoso Machos y Capachos desde Acostambo Ahí está, pasen, 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 pasen nomás El rico desayuno Ahí está la familia roja, rojas, claro que sí Desde Acostambo, ahí está la sesión cultural, folclórica Machos y Capachos Acostambo, Perú Claro que sí, claro que sí, claro que sí Ahí, ahí mis amigos Ya en esta hermosa mañana Esta hermosa mañana Ahí tenemos el rico desayuno Desayuno, desayuno Gracias a la comisión de comida Buenos días, buenos días, familia Buenos días, buenos días Buenos días Ay, hasta dónde están mis chicas solteras Que nos han preparado el día de hoy Ahí, ahí Grande desayuno de la familia Chamorro Bautista Ahí está la familia Chamorro Bautista También presente ¿Qué nos han preparado, mami, el día de hoy? Mondongo Mondongo Ay, qué rico ¿Con qué, mami, con qué? Con lengua de arrez Lengua de arrez Ay, ay, ay Qué bonito A ver, a ver, dónde está Aicha, Aicha Queremos Aicha Aicha Ahí está Aicha Aicha más noche, pero, ¿ah? Uy, uy, otro tipo de Aicha, dicen por ahí Ahorita no hay Aicha Ahí está el rico mondanguito Ahí para toda la familia Amigos, ya nos encontramos En este rico desayuno Ahí está con la familia Roja Chamorro La familia Chamorro Bautista También, claro que sí En este rico desayuno Provecho, provecho, muchachos Provecho Ahí está la Orquesta Folclórica Catedráticos Me dicen por ahí Ahí está Ahí está, está claro que sí Ya todo listo Todo listo Ahí está la familia Buenos días, familia Buenos días, buenos días Provecho, provecho, provecho Provecho Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué delicioso, qué delicioso De esta manera, mis amigos Vamos a comenzar esta hermosa mañana Ahí está Con los machos y capachos Ahí está también la asociación cultural Ay, ay, ay Buenos días, buenos días, familia Buenos días, buenos días Buenos días Ahí está ahí Rico desayuno, rico desayuno ¿Dónde está mi mayordomo? ¿Dónde está mi mayordomo? Ay, que rico, rico Unas cuantas palabras para toda la familia El agradecimiento es para el desayuno Bueno, ante todo Muy buenos días a todos Públicos, familiares en general Y especialmente a mi primo Donato Chamorro Y su esposa Y ve Que nos está invitando El gran desayuno Como así Está tomando un caldo Riquísimo Agradecer Agradecerlo de verdad con muchísimo cariño un abrazo enorme primo, esto se va a quedar grabado para siempre y este me invito muchas gracias de verdad muchas gracias y espero que se diviertan todos y estamos dando nuestro desayuno muchas gracias muchas gracias, muchas gracias mayordomo tal vez teniendo unas cuantas palabras de agradecimiento cariño a la familia que ya va acercándose y buenos días a toda la familia que estamos tomando desayuno por su primo de mi esposo que se sirva en toda la familia y gracias a su primo y a su esposa gracias que rico, que rico mis amigos que delicioso ahí está el calientito creo que no, mi mayor romo caliche, caliche para bajar grasa para mí hay unos 3 litros por favor claro que sí provecho, provecho ahí están el móvil de A1 ahí está 3 ahí está justo, justo para mí gracias, gracias es mi mayordomo de esta manera mis amigos el rico almuerzo claro que sí no, desayuno desayuno estamos ahí está toda la familia ya degustando de este delicioso y rico desayuno familiares que ya van llegando a diferentes partes de nuestro querido Perú también nos visitan desde Estados Unidos Lima, Chosica qué bonito, qué bonito en esta fiesta costumbrista de Costambo Machos y Capachos y esto se encuentra la Asociación Cultural también de Costambo Perú 2022 claro que sí claro que sí y a los muchachos de la orquesta también ya se preparan ahí están los muchachos de la orquesta los muchachos campeón nacional catedráticos del Perú ahí está Rubén Ipaguirre presidente presidente claro que sí para todos mis amigos de nuestro querido Perú y de todo el mundo con nuestros mayordomos claro que sí a ver ahí está esa viva esa viva de la orquesta nuestros nuevos mayordomos 2023 ya presentes presentes felicidades felicidades próximo año próximo año la viva la viva de la orquesta sería bueno ahí está del barrio Vistalegre nuestros mayordomos 2023 a ver a ver familia 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 bautista ahí está la familia bautista nuestros mayordomos 2023 ya ya una medicina de nuestro pueblo a ver esa viva esa viva esa viva esa viva a ver familia 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 es una bonita ahí rap 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 ay 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 salucha 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 toma chay y toma chay y mami toma chay una medicina de nuestro pueblo es una medicina agüita del olvido dicen no te olvides hasta dormir salud 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 mami así es nuestra costumbre la costumbre peruana acostandina con machos y capachos ay 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 claro que sí a ver vamos a dar unas cuantas palabras de nuestros mayordomos a ver vamos a escuchar vamos a escuchar mi mayordomo 2023 unas cuantas palabras unas cuantas palabras para toda la familia no lo quisiera de verdad a la gente de acuerdo de acostamos lo que pasa es que esto es algo inesperado vamos a tratar de hacer lo posible a pedido de la familia a pedido de toda nuestra sandistán que aquí de acostamos trataremos de estar aquí realmente no somos de aquí somos de de Estados Unidos no podemos estar viniendo así constantemente pero vamos a tratar y hacer lo posible en todos los casos se podría poner una persona apoderada ¿no? todo es posible para poder realizar esa queremos su presencia de ustedes ay tiene la presencia claro que sí claro que sí se va a hacer todo lo posible se va a hacer todo lo posible tiene que ser posible claro que sí eso sí ni hablar se va a hacer todo lo posible ay ay vamos y sobre todo pues para todo este pueblo de acostamos queridos gracias por recibirnos con ese gesto tan amable tan cordial y sobre todo pues esta familia tan unida para no perder estos principios de cultura de poder de todas las familias claro para no perder las costumbres la transición de padre a hijo de abuelo padre e hijo nietos he visto que aquí hay hasta nietos bailando eso es algo bonito y que se puede compartir entre todos nosotros trataremos de hacer lo posible como yo digo y les agradezco por este gesto tan amable con todos nosotros muchas gracias bravo, 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 bravo bravo, bravo mis amigos que bonito felicidades 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 Nuestro mayordomo 2023 Ya, ya Ahí está la viva, la viva De la orquesta, gracias, gracias Ya, nuestros mayordomos 2023 Desde Estados Unidos A ver, vamos a escuchar a nuestra mayordoma Nuestra mayordoma también Unas cuantas palabras, mami Para que quede en el recuerdo Hasta el 2023 Sí, muchas gracias por habernos aquí apoyado Venimos muy fuerte Con la familia Joica, bachista Damos también, muchas gracias por todo Ay, está, muchas gracias El próximo año, entonces nos vemos, nos vemos Hoy día y mañana y pasado Hasta las últimas consecuencias Ya que sí, gracias, gracias Bravo, bravo, bravísima, mis amigos Ay, qué bonito, qué bonito Mira, qué bonito Así, mis amigos, desde Los tambos están poquitos Hoy son estos mayordomos Lichael, roja, chamorro, y en costa Airee y López Y ahora viene elegida en el tono Soyarramos 2023 Desde Estados Unidos Y ahora sigue la Hofato Así, de esta manera, mis amigos Vamos a bailar, a bailar, a bailar Con la orquesta Catedráticos del Perú Y gracias y gracias Con el rico desayuno El señor Sonato Chamorro Oroncoy Y esposa y bautista Mescua Ahí está ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! 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 ¡Ay! ¡Gózate! 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 ¿Dónde están mis capachos? ¡Capachos! ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Gózate! ¡Vito Taucusi Perca! ¡Ahí está mi mayordomo! ¡Michael Rojas! ¡Ay! 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 ¡Una invitación para toda la familia! ¡A Cantambo! ¡A Cantambo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! 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 ¡Así mis amigos! ¡Así! 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 ¡Eso! Así es, mis amigos, familiares y amigas que han venido a la gente parte de nuestro querido Perú a bailar y cantar ¡Eso! ¡Saludos, saludos! ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¡Meleni Frias Castro! ¡Saludos para toda la linda gente de Costambo! ¡Saludos a la familia Bladifitian Jali Ortiz desde Argentina! ¡Que también acompaña a nuestro mayordomo, Michael! ¡Rojas Chamorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasito, qué pasito! ¡Ah! ¡Ahí está mi cocinera, mi cocinera! ¡Mi cocinera, mi cocin... ¡Mi cocinera soltera, soltera! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! En esta bonita fiesta costumbrista desde Vista Alegre a Costambo ¡Ahí está el baile general con los machos y camachos! ¡Y familiares públicos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es mi mayordomo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasito, qué pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasito, qué pasito! ¡Visitando de esta fiesta en honor a nuestro niño Cristo Del discípulo de Acostambo, Huancabelica ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y así, así, familiares, cocinera también baila y goza A ver dónde está la asociación cultural, machos y capachos ¡Qué hermosa y bella fiesta! ¡Qué hermosa y bella fiesta! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro salay, salay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias a la Arbesta! ¡Catedránicos del Perú! ¡Uh! Agradeciendo por el rico desayuno Donato Chamorro, Oroco y Esbota Y mi Gauquita me hace contar que sí Báilate, báilate, báilate Gózate, gózate, gózate Ay, 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 mis amigos Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué hermoso Eso Ay, ay Vamos, vamos Señor Ay, ay, mi mami, mi mami Cómo se baila La, 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 la Ya, pues La, 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 la Así, todo esto, gracias, gracias a nuestro mayordomo Nichael Mi esposa y de Carguesí A ver, cómo bailan, bailan mis machos y capachos Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Ay, ay, ay Bravo, bravo, bravísimo Muy buenos días con todos los presentes aquí en la fiesta En primer lugar quisiera agradecer a Dios y al niño, ¿no? Por hacer posible esta reunión o esta fiesta que se está llevando a cabo en este distrito Porque no hemos tenido un año fácil, ¿no? Para que se haga realidad después de la pandemia es un poco complicado Pero bueno, estamos aquí todos presentes para disfrutar este momento Tío Nichael, tío Nichael, tía Irene, saben la aprecio que les traen, el cariño que les tengo Les hago presente con sus bandos, ¿no? Con compromiso, entiendo con compromiso que no han comprometido Ahí está, qué bonito, qué bonito Bravo, bravo, bravo Bravísimo Y la viva, claro que sí De la orquesta Catedráticos, catedráticos Del Perú Qué bonito, ahí están los bandos de nuestros mayordomos Chael Rojas Chamorro Airel López, claro que sí Mami, palabras de agradecimiento Bueno, entre todos, ¿no? Mis agradecimientos, sobrino Tenis, de verdad Muchas gracias Por este obsequio Sé que es un bonito obsequio Sé que lo voy a tener en mi corazón a la vez No se va a quedar un presente para siempre Muchas gracias, sobrino, de verdad, sinceramente Y quisiera desearte buenas vibras En tu trabajo En todo, en salud ¿No? En todo, sobrino, muchas gracias Tengo más palabras, sé que No, es el aprecio que te quiero Y te estimo bastante Tú lo sabes, muchas gracias Vaya, vota de aplausos Vaya, vota de aplausos Gracias, gracias, gracias Mi mayordoma Bueno, buenos días A todos que están presentes Dale, gracias a mis sobrinos Que me están dando A tus manos Desearte, gracias a mis sobrinos Desearte suerte de tu trabajo Bravo, 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 bravísimo Gracias, gracias Esa vive, esa vive de la orquesta Claro que sí, gracias, gracias A ver, una fotita de recuerdo Una fotita de recuerdo Una invitación a toda la familia Invitamos a todos inmigrantes De todo sitio No, llegar a la fiesta costumbrita De nuestro pueblo Que ya, como dice mi sobrino Hemos tenido bastantes dificultades Y ahora recién estamos reiniciando Nuestra fiesta Espero, pues, todavía Nos faltan dos días Para poder disfrutar nuestra fiesta Todavía hay tiempo Queremos su cordial, ¿no? Bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Gracias, mayordomo, vámonos Vámonos, mayordomo A ver, estimado De esta familia costambina Especialmente de la familia De Vista Alegre Así mismo alrededor De nuestro distrito de Costambo Tengan ustedes muy buenos días En esta oportunidad Nos encontramos Acá en el barrio Vista Alegre Donde han nacido Hemos nacido todos nosotros Tanto la familia coica Como la familia bautista La familia de diferentes Que estamos aquí Somos residentes ya en la capital En lo cual, pues Hoy es un día especial Para darnos un homenaje De repente Al que en vida fue Mi hermano Manuel Coica Bautista Que ha acompañado Año tras año a ustedes Pero hoy Tenemos también ya Quien lo reemplaza Mi sobrino John Que la verdad Esperemos que sigan los pasos Y siempre estaremos con ustedes Hermanos residentes Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Que siempre les tengamos Nuestro corazón A todos nosotros Muchas gracias Gracias Ahí está Otro aplauso Otro aplauso Otro aplauso Ahí están nuestros residentes De Lima Un momento de silencio Por favor Señores bailarinos O폰 Onde A todos nosotros ¿Ah qué es lo queyen Onde ¿No ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Manuel Cueca, presente! ¡Manuel Cueca, presente! ¡Tres hurras por Manuel Cueca! ¡EIPRA! ¡EIPRA! ¡Bravo, bravo, bravo, ¡bradísimo! Gracias, gracias Ay, qué bonito, qué bonito Ahí está toda la familia Rojas Chamorro López Ramos Mi mayordoma también Ay, mi mayordoma Qué bonito Y acompañando a toda la familia La familia Aquí en esta bonita Y esta tradición en vivo Desde Vista Alegre El Valle Querido Con nuestros mayordomos ¿Dónde están mis zapatos, zapatos? Qué bonito, qué bonito Toda la familia Que nos acompaña Ay, ay, ay ¡Esto! Bailate, bailate, bailate Saludando, saludando a la familia Torres, por chinería Lima, Perú Ay, ay, ay La orquesta Contención del Perú ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Esto sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, nuestra costumbre, cultura! Nos vamos, nos vamos Nos vamos Ahí está con el baile de prolicionario Prolicionario de machos y caballeros Ahí está mis amigos Son nuestros capachos, capachos Nuestros machos, machos Nuestros macho menos Dicen por ahí Ahí está de mullaca Qué bonito, qué bonita costumbre ¡Ay, ay, ay! ¡Cabachos, papachos! ¡Cabachos, recientes, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Cabachos, siempre, siempre, por ahí! ¡Claro que sí! Y nuestros machos Acompañan a nuestros mayordomos Ya con sus bandos Bandos que bonito, que bonito, que bonito ya se viene, ya se viene la tarde de nuestros machos así, así, así que bonito, que bonito toda esta bonita costumbre, con nuestros machos y capachos de los residentes de Lima, esta hermosa costumbre, en honor a nuestro niño Cristo, claro que sí vamos, vamos, vamos así, invitando a toda la familia que bonito, que bonito, que hermoso mis amigos así, así es la fiesta de los amo, en honor a nuestro niño Cristo tres pies para bailar y gozar, hasta las últimas consecuencias ahí está Edith Mezcua, saludos para la familia Mezcua, siempre por Barrio Unión gracias, gracias ahí están los machos capachos, mis amigos ahí está el pandita ahí está el pandita también ahí también encontramos a nuestra juventud a ver esta vueltita, vueltita, vueltita la familia Coica la familia Coica presente también, claro que sí, gracias familia saludos, saludos para los mayarromos, claro que sí, muchas gracias Edith Mezcua saludos para los capachos de Muyaca, Lima, Lima, Perú y esto y esto y esto mis capachos, mis machos y capachos a ña 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 aquí entra nuestro mayordomo Michael Rojas Chamorro Airel López Ramos A nuestro niño Cristo, claro que sí ¡Uy, uy! 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 ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 No creo, ¿ah? Señores, por favor, su atención. Señores, con el debido respeto, pidiéndole permiso al señor mayordomo, a la señora mayordoma, voy a dirigirme unas cuantas palabras como un fundador de Machos y Capachos, residente de Lima. Señores, bailarines, público en general, hoy día es un día histórico de que en vida fui Amadeo Chamorro Cabrera, un delantero que años, años ha sido el bailarín como delantero, así, acompañando con mi compadre Antolino Caruacuzma. Son los ejes que han nacido en este barrio Vista Alegre como Machos fundadores de nuestros antepasados, de nuestros abuelos que vienen. Nosotros somos ya los seguidores. Señores, Amadeo Chamorro fallece un día, donde que a mí, me dijo, como que él se estuviera presentiendo su muerte, que el próximo año vas a bailar mi poder. y no me dejó de mentir al Antolino Caruacuzma, al macho mayor, le dijo, el próximo año ya no voy a bailar, mi hermano Guillermo va a agarrar mi puesto. Entonces, a un mes de diciembre fallece el hombre, donde que yo prácticamente estaba de luto, que yo no podía bailar, el costumbre del pueblo, cuando una persona está con luto no se puede bailar. Donde que la familia me decía, su pañuelo no debe descansar, Quille tienes que bailar. Yo por respeto a la familia, obediciendo, bailé. Entonces, desde ese día, yo, mi hermano, sus hijos, muy pocos son nacientes a este folclor. Entonces, yo tuve el orgullo de sacar machos y capachos con el nombre de residentes de Lima, que hasta ahorita lleva el nombre de Afoncarel, que significa Asociación Folclórica Machos y Capachos Resedentes en Lima, donde que nosotros nos caracterizamos y hemos bailado con esta orquesta, los catedráticos, siempre en Lima. Y así, en diferentes instituciones, hemos participado en Lima. Señores, a mérito, en el honor a Amadeo Chamorro, quiero dar un minuto de silencio. Por favor, señores, empecemos. Ah, recordando, recordando, claro que sí, con el permiso de nuestros mayordomios. Amadeo Chamorro, Bien, señores, Amadeo Chamorro presente, Amadeo Chamorro presente, tres zurras para Amadeo Chamorro y ¡Rá! 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 Gracias, gracias, gracias. ¡Rá! 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 Así, mis amigos, esta fiesta acostumbrita al Niño Cristo con nuestros machos capachos de Lima, de Vista Alegre, el día de hoy, acompañando a nuestro mayordomo, ¡claro que sí! ¡Ya se prepara, se prepara! ¡Rá! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Qué hermoso, qué hermoso mis amigos Qué lindo, qué lindo Nuestra costumbre De nuestros machos capachos de costambo Ahí está nuestro mayordomo Este es mi mayordomo Michael Rojas Chamorro Y nuestra mayordomo Ay, de López Ramos Ay, 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 qué bonito, qué bonito Y todas las familias que nos acompañan Yo lo que sí Ahí está, qué guapas las chicas solteras Deben ser seguros Eso Un primo apreciado El primo, el primo De verdad, me da humo tuyo Primo Que luego Y su presencia Gracias Gracias, gracias Unas cuantas palabras Para nuestro mayordomo Un abrazo a la distancia a todos Los hermanos Bueno, te doy un chiquito Decirte un saludo Un saludo Muchas gracias Muchas gracias también por estar aquí Y por difundir nuestro club Claro que sí, nuestra cultura Claro que sí Muchas gracias, muchas gracias Y también llegando los primos Ahí, ahí, mis amigos Así nos visita El mayordomo Winter Ahí está Acompañado de Ayubada Bautista Sanlucha, Sanlucha Tomachayco Un viachayco Yayao Ahí está la familia Gracias, gracias Qué bonito, qué bonito Mis amigos Ay, qué rico, qué rico, qué rico Ahí está la familia Bautista también, mis amigos ¿Qué rico, qué rico, qué rico? Las visitas, las visitan Claro que sí Así, mis amigos Así, así Hacemos el ingreso El ingreso A la plaza principal De nuestro querido Costambo Claro que sí Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Qué bonito Eso Ahí está La sesión folclórica Machos y Capachos Presidentes en Lima A Foncarli ¡Abre, abre, abre! Así, de esta manera Mis amigos Hacemos el ingreso el ingreso a la plaza principal de nuestro querido Costambo, tierra de machos y capachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Macho menos! ¡Macho menos! ¡Macho menos! Dicen por ahí. Y así, así, nuestro mayordomo, nuestro mayordomo, Michael Rojas Chamorro. ¡Ay, ay, ay! Acompañado, claro que sí, de su familia, familia, y también nuestra mayordomo, Aidee López Ramos. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y así también la familia nos acompaña, nos acompaña en esta hermosa fiesta, en honor al niño Cristo, claro que sí, con la gran orquesta, claro que sí. Con la gran orquesta de tráficos del Perú. ¡Qué bonito, qué bonito! Hacemos el ingreso entonces a la plaza principal de nuestra linda tierra de Acostambo, tierra de machos y capachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bailando con la elegancia, elegancia, elegancia! ¡Eso! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Avanza, capacho, avanza, avanza! ¡Este es mi capacho, capacho! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Y qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Este es mi capacho de machos y capachos en Acostambo, querido! ¡Toda la familia, claro que sí! ¡Ahí está la familia Chamorro, Rojas Chamorro! ¡López! ¡Ramos! Música Qué lindo, qué lindo que la familia te acompaña Música Qué bonito, qué hermoso Acompañado, claro que sí, de la asociación Machos y Capachos, residentes de Lima Vista Alegre Música 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 Así con esta elegancia Se baila nuestro mayordomo Música En honor a nuestro Niño Cristo Música Música Ay, qué bonito, qué bonito, qué hermoso Música 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 Ahí está la familia Ilesca Cárdenas Música 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 Así con esta elegancia Con esta tradición Con la pintura Acostambina Hacemos el ingreso A la plaza principal A la municipalidad de Acostambo Claro que sí, en honor Al Niño Cristo Música Música Ahí está encabezando, encabezando a mi mayordomo Michelle, Michelle Rojas Chamorro Acompañada de su querida esposa Y ahora también nuestra mayordoma Ahí está Aide, Aide López Ramos Para todo el Perú y el mundo Desde Acostambo querido Tierra de machos y capachos Añalio Música 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 Para todo el Perú y todo el Perú y todo el mundo Claro que sí Música 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 Ay, 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 también tenemos solteras y solteros el día de hoy Ay, 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 qué bonito, qué bonito Ay, 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 qué bonito Ay, 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 qué bonito Claro que sí, Beto Roncoy Castro, Burrito Costambo Gracias, gracias Familia Chanet Curi Roncoy Ay, ay, qué bonito A todos nuestros familiares que nos acompañan, nos acompañan en esta hermosa fiesta de nosotros, el niño Cristo Flarecicico, nuestro Mayor Romo, ay, 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 mi Mayor Romo, nuestro Mayor Romo Eso Este es mi capacho, mi capacho ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Ale, ay, ay, ay! Así es la vieja costumbreza, machos y capachos Desde la línea tierra de Costambo Siempre, siempre, pulita corazón de Costambo Siempre, siempre, pulita corazón Siempre, siempre, pulita corazón Siempre, siempre, pulita corazón ¡Gracias! ¡Primón! Muy buenos días Como primo, como así me ofreció mi cariño a él le voy a dar sus cinco cajitas de cerveza como de costumbre para que se sirvan con sus visitados, invitados, sus familiares ¡Primón! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito mis amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Por estos cinco, cinco barriles de la trigo, la trigo la rico trigo mis amigos ¡Ay qué bonito, qué bonito! ¡Ay qué rico, qué rico! ¡Eso! ¡Mayordomo, mayordomo! ¡Uy uy uy! ¡Viva! ¡Otra viva mis amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay ay ay! ¡Ay qué bonito, qué bonito! ¡Ay qué bonito, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Gracias para el amor para nuestros mayordomos! ¡2022! ¡Que viven los mayordomos! ¡Que viven los mayordomos del año 2023! ¡Y tres! ¡Ay ay ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Han sido toda la familia! ¡La cruzamos de mis amigas! ¡Toda la familia que han venido de Lima! ¡Están portando para mis arrojas! ¡Ay ay ay! ¡Qué bonito, gracias! ¡Gracias! ¡Ay ay ay mis amigos! ¡Más cariño, más cariño! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Por el cáliz, cáliz de la vida! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Gracias! ¡Así mis amigos! ¡Más cariño, más cariño, más cariño! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay ay ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué rico mis amigos! ¡Ramira Rojas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ramirez! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que bonito, qué bonito! ¡Gracias a la familia Ramirez! ¡A la familia Rojas! ¡Por estos 10, 10 barriles! ¡Claro que sí! ¡De néctar, de néctar! del cáliz de la vida, claro que sí que se sirva, que se sirva que se sirva gracias, gracias, gracias muchas gracias, muchas gracias gracias y de esta bonita manera seguimos, seguimos, seguimos con toda la familia en bonito, bonito a Costambo querido con todos los familiares y gracias, gracias por el cariño gracias, gracias ahí se ve el cariño mis amigos, el cariño el amor para nuestros mayordomos 2022 clave de ti uy, uy, qué bonito, qué bonito gracias, gracias, gracias ay, 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 qué bonito con fuerza, con fuerza y así con la orquesta catedrático del Perú con nuestra mayordoma saludcha, saludcha que bonito, qué bonito detalle salud, 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 salud claro que sí ahí está el cariño mis amigos ahí está mi mayordomo un poquito, poquito ja, 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 ja échale, échale, échale el cariño, el cariño ¿te has saludado? Valer Valer claro a un latino Valer López Valer López, gracias, gracias gracias, gracias gracias, gracias, gracias gracias la familia Valer López también presente en este ahorita detalle 500 nuevos soles gracias, gracias toda la familia y sírvete, sírvete y sírvete ay, ay, ay qué bonito, qué bonito ahí está la familia vení por eso y no están por ahí que escuchan también ahí está, ahí está mis amigos la familia Valer López así de esta hermosa y bella manera continuamos, continuamos con nuestros mayordomos y claro que sí con el macho escapacho desde la luna cierre a restampo a costampo pero no 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 que bonito que bonito que bonito ay, ay, ay ay, ay, ay gozando gozando bailando están llegando los dólares a ver, a ver bailando los hermanos evangélicos bailando bailando gozando se va a volar se va a volar ay, 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 ay que bonito es así como estamos con todas las familias rojas la familia chaporro vamos muchachos vamos eso así, así se goza salud salud a ver esos pasos prohibidos y las chicas solteras ¿cómo bailan? las solteras están bailando ay, ay, ay ahí están esas chicas solteras ahora así, así, así ahora, ahora ay, ay, ay qué bonito ahí está la juventud más alegre eso ahora sí vamos ahí vamos salud a Stephanie Stacy Pariona Stacy Pariona Pariona y David Porta ay, ay, ay la familia Porta la familia Pariona ahora las chicas solteras ahí están vamos chicas vamos ahí ay, ay, ay y acá la familia rohan rohan